Y muy conforme con el público, la gente de Basso, que colaboró mucho y nos acompañó los dos días re bien, a pesar del tiempo, el frío, el barro, todas las cosas en contra, pero bueno, nos re divertimos, estamos re contentos del grupo, están saliendo los números, parece que vamos a salir derecho, con eso ya estamos re bien, re bien. Bien, algo que hablamos fuera de aire también y que lo decía es cierto, a pesar de todas las inclemencias que hubo, de todas las cosas que tuvieron desde el barro, que al final aportó el barro a lo que hicieron, todo salió bien, y otra cosa que lo hicieron con el corazón y lo hicieron de onda para la gente, sin lucrar, porque usted no era la idea, sino que era hacer algo para la localidad. Más vale, sí, ahora ya estamos pensando en tirarlo de vuelta, pero es una fecha más linda, buscarle más al verano, para que pueda la gente ir y pasarla bien, ¿no es cierto?, de vuelta, ojalá se dé. Bueno, están pensando entonces, Diego, ya para alguna otra fecha más adelante, ¿sería este año o ya serían para el otro año? Sería para el año que viene, enero, febrero, por ahí, vamos a buscar una fecha que esté lindo, que también nos choque con otros eventos también de autos, igual en sí hay pocos del estilo nuestro, pero también los fierreros van a otros encuentros también que hay en la provincia y en algunos lados, así que vamos a tratar de hacerlo en verano y posiblemente vamos a tratar de que sean dos o tres días, alargarlo quizá dos días más el encuentro para acampar y hacer otras cosas que le gusta a la gente cuando viene. Claro, porque nosotros vimos que había gente ya que se quedó un día al otro, obviamente, ya hizo, era muy familiar, el asadito, ya comían ahí también, o ustedes le ofrecían el servicio de cantina, y eso hizo que la gente se sienta cómoda y ya pensando, yo lo escuchaba ahí en el mismo predio, en el evento, que ustedes tenían ganas de que haya, no sé si usarían ese mismo lugar, un lugar como para acampar. Sí, vamos a mejorar el lugar, así como mejoramos los baños, ahora, por suerte, como decía Mauro, si salimos derecho, viste, con el tema de los números, nos queda toda la iluminación que compramos para iluminar el predio, ya nos va quedando, el año pasado compramos un poco más, compramos los caños del agua, las canillas, todas las cosas para tener agua también, así que vamos creciendo en esa parte, son cosas que nos van quedando, el año que viene también menos gasto también para poder hacerlo, así que queremos tener el predio lindo para poder ofrecerle un lindo lugar para acampar. Bueno, estamos con Pablo también, Pablo, vos estuviste en la parte, si no me equivoco, en la parte de la cantina, es así, estuviste en cantina, tuviste contacto con mucha gente, con mucha gente no solamente de la localidad, sino que de afuera, ¿cómo fue ese contacto? ¿Qué es lo que decía cada uno de los, en verdad, de los visitantes y la gente acá? No, la gente estaba re contenta de haber venido y también agradecer a la gente, que entendió cómo era el evento y realmente se portó bien, porque se quedó atrás de las vallas y colaboró, nosotros no podíamos creer también la cantidad de los alimentos, de todo eso que llevó, hay gente que me dijo capaz pasé un ratito y dejé un alimento y no podía estar ahí, pero pasó y dejó un alimento y miró, y no, estaba contenta la gente de afuera, seguramente tuvimos errores que íbamos a ir mejorando año a año, pero todo bien, por suerte. Eso es bueno. Bueno, acá tenemos otro de los integrantes que se vino, aparte del perro, pero vino acá el amigo. En cuanto a lo, yo voy a hablar con él de los fierros que han habido, las máquinas que se presentaron, bien, ¿cómo fue para ustedes recibir tanta gente afuera? Nosotros también estuvimos visitando cada uno de los vehículos, ¿qué les ha parecido este año en cuanto a la gente que vino a visitarlos? Bueno, gente que vino de La Paz, también vi que son 400 kilómetros aproximadamente, Tortuguita, Buenos Aires y toda esa, ¿qué les pareció? Para mí, para nosotros nos desbordó la cantidad de gente que ha venido, pero yo estuve el sábado el domingo, bueno, por fuerzas mayores no pude estar, pero el sábado ya había bastante gente y bueno, la verdad que no pensábamos que iban a venir tantos, esperemos que el año que viene sea más grande todavía y bueno, acá con los muchachos estamos pensando en haciendo mejoras, ya este año hicimos los baños para darle más comodidad a la gente y todo eso. Claro, el tema que te empieza a desbordar y es donde empezás a ver que te faltan algunas cositas, ¿no es cierto? Bueno, y hablando de necesidades, hablando de cuestiones, hicieron entrega de los alimentos no perecederos que la gente les acercó, en estos días lo hicieron a esa entrega, contanos a quién decidieron entregarle esto, si era bastante la mercadería, la verdad que por lo que se ve fue bastante. Sí, era bastante, la verdad que nos sorprendió la cantidad de alimentos que juntamos y bueno, se lo llevamos a la señora Lorenza de Carita Feliz, vimos que lo hablamos con la agrupación, dijimos que mejor si era eso y bueno, se lo llevamos, la verdad que muy agradecidos estuvieron y bueno, cumplimos con todo lo que nos propusimos y bueno, la verdad que estamos re contentos. Bueno, lo que estamos viendo es que cada vez, y está bueno que todas las agrupaciones y como también lo es Rieles Solidario, la agrupación de los motoqueros, están haciendo actividades solidarias y en cuanto a ustedes también lo vemos y está bueno. ¿Ya tienen pensado hacer exactamente lo mismo, digamos, entregarle a alguna institución para el próximo evento? Sí, por supuesto que sí, esa es la idea nuestra, también poder ayudar, ya que la situación económica no está muy bien y poner, ya que hacemos un evento, también aprovecharlo para juntar alimentos o lo que sea, quizá en otra oportunidad haremos otra cosa también, pero siempre con fines solidarios. Bueno chicos, muchísimas gracias y felicitación. Quiero agradecer a toda la gente de Basel Baso que se acercó y de alrededores también a la familia de los chicos de la agrupación, a mi novia, a mi hija que estuvieron todo el tiempo ahí a la par conmigo y bueno, a todos los amigos que se acercaron de alguna manera a ayudar, que eso es lo que hizo que sea un éxito. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!